Uno, entiendo los 1, ey Ya abrió hace una semana y ya quebró el 2x1 Y no te gordo, ey Entiendo lo que viene y con el rap Soy como Beethoven a oídos sordos Ay, no te puedes equivocar, no puedes pasar El gordito, la comida, ya se quiere comer Y no puede entender Que va a obedecer, ay Y no va a ceder, solamente no puede tener Más que una hamburguesa en la mano Mi hermano, eso no es de ser humano Vengo y lo rapeo sino también te lo canto Tu cara bueno, un vómito, un espanto Se va pa' la mierda, entende lo que es King Kong En mi tanao chupando verga Vámonos más Lo tenés cerca y todo, dale Que quede que te gane Hermanito solo sos un salame Este dice que yo como esos anteojos Hermanito te quedan re grandes Vos sos un ejemplo de un topo Porque no ve nada, vive en la madriguera Y con todo se chocó Se chocó o se atravesó O con la rima a este en el culo le entró Solamente King Kong te ganó Y este la sonrisa de la cara le sacó Pero vio como rapeo Así que tranquilo Te digo no te les talento La tenés adentro en el movimiento Lo que pasa que Sos un asco de rapero Y un asco de persona Solamente se rompieron todas las neuronas Acá este nunca evoluciona Vámonos Oye, doble, quedaste en la lona Uhhh 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 Muy colgado, eh ¿Quién? 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 Solamente una patada en la luna Este suma Y con los anteojos se le ven los ojos Porque eso es que aprovecha Y todas las noches lo cogen Lo que pasa es que son rojen La rima acá a este lo mueven Con la rima le estropeen Lo que pasa es que este no se Se va a luna de miel con los mochos de ese Lo que pasa es que con Joel No, falta la D.F. La gorda loco Una, dos, tres, dos, uno Réplica Esto está arreglado Esto está arreglado Yo en el piso convulsionando Y vos en el piso con una hamburguesa Estás cantando Entonces lo que viene aquí Estoy frustrante Ante todo voy a tirarte como elefante Tardos tranquilizantes Entende lo que no puede ser elegante Solamente sos un gordo relleno de grasa Vos no pisa la plaza O si no la rompes la partija la amistad Te muestro la realidad Y bueno, dejar de comer No sería un problema Si adelgazar sería tu problema No es verdad Ay, se va Entende lo que viene Y este no se va a la Dice que me pongo la gorra Ay, perdón Yo no me pongo la gorra de los policías Entende lo que te mato Y te mato pa' la CIA Ay, que soy yo Me siento retocado Le estoy dejando un minuto de fama a este nerd Que la gente a este no lo ven Solo viene así cebado Pero yo te mato como un ba y ven y ven Como te estoy ganando Vos sabés que acá yo quedo formando Lo que pasa que esto descoloca Yo hamburguesa y vos chorizo ser la boca Así se acota hermanito Vengo con la rima que hay toque de compito Y tu cabeza derrito Porque solamente ahí vos tenes un heladito ¿Ya entendiste? Lo que pasa hermanito que sos un chiste El gordito mucho aquel Si no fue por el jurado no le va bien Y de esta vela naga no te van a salvar Así que agarratelo Porque a este acá Acá convulsiono como aquel Ahora responde vos Ahora va Luni 1,2,3,2,1 Pasa Luni